Hace unas horas se ha confirmado lo que desde hace unos días se había estado especulando. Indonesia se convertirá en un nuevo usuario del caza del momento, el Rafale. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El ministro de Defensa de Indonesia ha confirmado que su país ha logrado llegar a un acuerdo con Francia para la compra de 42 Rafale, aunque de momento solo se ha firmado un acuerdo para las primeras seis unidades. Desde hace ya varios meses se había especulado de la posible compra de estos casas por parte de Indonesia. Esto debido a que después de varios años, Indonesia no logró concretar la compra de casas Su-35 a Rusia. Hace tan solo unos días les informamos que Indonesia parecía haber llegado a un acuerdo con Francia para la compra de 36 Rafale, pero ahora finalmente sabemos que la compra será de 42 unidades. El 2021 fue un gran año para Dassault. Logró obtener varias ventas, incluida la mayor venta del Rafale en el extranjero. 80 unidades para Emiratos Árabes Unidos y ahora, a tan solo un mes de haber iniciado el año, ya ha logrado llegar a un acuerdo para la venta de otras 42 unidades. Actualmente, el Rafale está compitiendo contra el F-18 en la India. El cazaganador equipará al nuevo portaaviones de ese país, pero también está compitiendo para un acuerdo para la compra de más de 100 unidades con la fuerza aérea de ese país. De llegar a obtener alguno de estos contratos, sin duda sería otro gran logro para un caza que durante la primera década desde su entrada en servicio, no logró obtener ninguna venta e incluso fue considerado como un fracaso en ventas. Pero bueno, una nueva venta para este excelente casa. Pero ahora dinos, ¿te parece una buena elección por parte de Indonesia? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!